¡Suscríbete al canal! El primer título de Argentina, más bien de Messi con Argentina y pues se corta la sequía, ¿no? Entonces vamos a ver qué dato nos dejó esta final con Brasil y arrancamos en México con Invictus. El primer título absoluto de Messi con la selección Argentina, rompiendo la sequía de 28 años con la albiceleste contra Brasil. En Brasil en el Maracaná, cortando la racha perfecta de los Scras en copas como local. Siendo MVP goleador, se merecía un escenario así, el rey del juego. Vemos una foto que yo probablemente, la verdad, nunca pensé que iba a ver. Y es esta de Messi levantando una copa con Argentina. La verdad, yo pensé que Messi se iba a retirar. Me alegra mucho por Messi. Soy fanático de Messi y la verdad que yo creo que era el título que le falta a Messi para retirarse como futbolista. A pesar de que aún le quedan dos años y le queda un Mundial con Argentina. Obviamente en el Mundial la cosa es a otro precio. Y continuamos con la página oficial de la Copa América. Que dice lo siguiente. El momento soñado, el momento que tanto esperó, el momento de Argentina. Y vemos las fotos de Messi levantando esta hermosa Copa América. Miren, una imagen que yo no pensé nunca ver. Messi levantando la copa con Argentina. Muy bien por Messi, la verdad. Y no tengo dudas de que podría aspirar a ganarse el Balón de Oro. O si no es Messi, dígame quién este año ya destacó más que el argentino. Tendría que ser un jugador que ganó la Champions. Y creo que tendría que ganar también lo que es la Euro. Y hay un jugador creo que de Italia. Estoy pendiente, vamos a ver quién es. Seguimos con la Copa América. Y titula lo siguiente. Llegó el día, Leo. Y vemos a Messi levantando el premio al MVP. Al mejor jugador de la Copa América. Goleador. Aunque compartió botín con un colombiano. Se trata de Luis Díaz del Porto. Así es. Hay dos premios de goleador. Se los van a entregar. Uno es para Messi. El otro se lo van a dar a Lucho Díaz. Ahí está. Mejor jugador Messi y goleador. Pero Lucho Díaz del Porto también va a levantar su trofeo. Seguramente es de casa. Continuamos con SportsCenter. ¿Qué nos dice lo siguiente? 10 de julio de 2021. El día que Argentina conquistó el Maracané y venció a Brasil. Y ganó la Copa América. Un dato curioso. Un día como hoy, pero hace cinco años. Cristiano Ronaldo levantaba el título con Portugal en la Euro. Curiosidad. ¿Ustedes qué dicen? Otro dato importante. Por primera vez en toda la historia. Brasil perdió una Copa América celebrada en su casa. Ganaron 5 de 5. Hoy buscaban hacer su sexta Copa, pero no fue posible. Se les apareció la selección argentina en el estadio Maracaná. Y adiós a la racha. Vemos la celebración entre otros. Miren, aquí está el Kun quien no jugó esta final. Messi. Otro Lautaro Martínez del Inter. Otro diario importante. Argentina. Se trata de TNT Sport. ¿Quién lo hubiese pensado? Contra Brasil en el Maracaná y en una final de Copa. Gracias por tanto Messi. Gracias por tanto Lionel Andrés. Gracias por tanto Lionel Andrés Messi. Te amamos. Gracias. ¿Y esta foto de dónde salió desde hoy? Bueno, está muy asustado Messi. No sé si esta foto es de hoy. La verdad no sé. Y es bien Argentina. Las cosas de la vida. Di María entró muy bien ante Colombia. Y se ganó un lugar entre los titulares para jugar frente a Brasil. Y convirtió el gol que le dio el título a la selección en la Copa. Complicado lo de Argentina. El día de hoy futbolísticamente. Pero la verdad los créditos se los lleva este señor que fue un guerrero en la cancha. Y bueno, convirtió el gol del título. El de la sequía. Yo creo que va a quedar enmarcado Di María. Como uno de los referentes en el futuro de la selección. Miren ahí levantando la Copa. Pues esta vez nos vamos a ir a México. Fos por México. Y de la mano de Messi toda la vuelta la vamos a dar. Es el canto de los argentinos el día de hoy. Emotivo y conmovedor. Imágenes muy especiales. De la celebración argentina tras conquistar la Copa América en Brasil. Messi a sus 34 años por fin ganó un título con la albiceleste. Ahí está. Créditos a Fos por México. Vamos a Argentina. Volvemos a Argentina más bien. La final de un Messi campeón. Luego de que el fútbol la suerte lo gambetearan durante varios años. La pulga se sacó la espinita. Hago una pausa aquí. La espinita porque perdió a las dos finales. Las últimas Copa América con Chile. Imagínate perder dos finales de Copa América. De seguido. Además perdió el Mundial con Alemania. Último minuto. Gol de Goetze. Alemania levantó su título. Continuemos. Levantó un título con la mayor pero nada menos que ante Brasil. Y todo eso también es un partidazo. Bueno Brasil ya fue campeón con Argentina. Pero creo que era la categoría sub-17 o la sub-19. No estoy seguro. Con el Kun Agüero. En el Mundial. Si no estoy mal fue por allá. En Asia más o menos. Dato importante. Juez central desde Argentina. Y escuchen esto. Argentina nunca había ganado un partido no amistoso contra Brasil. Como visitante. Eres y tierro brasileñas. Brasil llevaba 7 años invicto de local. 71 años invicto en el Maracaná. 71 años. Increíble este dato. Brasil había ganado sus últimas 6 finales. Y Argentina había perdido sus últimas 6. Tremendo. Ahí está. Miren. ¿Qué tal ese dato importante? Y desde Perú también felicitan a Messi. Miren. Gol Perú. Página verificada peruana. El momento de la gloria. El precioso instante donde Messi alzó el trofeo de la Copa América. Como capitán de Argentina. Y superar a Brasil en el Estadio Maracaná. Histórico encuentro. Hashtag alienta desde casa. Ahí está. La gente de Perú celebrando también. Con Argentina. Vamos a hacer un repaso por las finales que ha perdido Brasil. En toda su historia. Obviamente es más de lo que ha ganado Brasil. Tiene una cantidad de títulos impresionante. Probablemente más de 20. Entre Copas Américas. Confederaciones. Copas del Mundo. Sobre todo las que más valen. ¿No? Bueno. En 1950. Perdió con Uruguay. El Mundial. Ese es el famoso maracanazo. Imagínate. Desde el 50. A la fecha. ¿Cuántos años hay? Como 70. Yo no pensé que era tanto tiempo. Increíble. Bueno. Sigamos. En el 83. También perdió Brasil una final. Pero esta fue Copa América. 1-3. 95. Con Uruguay. También perdió. Por penales. Copa América. Perdió con Francia. Un Mundial en el 98. Inolvidable. 0-3. Y con Argentina. Después de más de... ¿Cuántos años hay? Del 98 al 2021. Imagínate. Increíble. Neymar sigue sin ganar Copa América. O Mundial. Bueno. ¿Cómo así? Y la última Copa América no la ganó Brasil. Y fue con... Ah. Pero bueno. Bueno. Ya sé que lo que pasa. Que la última Copa América la ganó Brasil. Pero no estaba Neymar. Neymar no estuvo presente en la final. Si no estoy mal. Fue por un tema de una lesión. Ahí está. Bueno mi gente. Esos fueron los datos que nos dejó esta Copa América. No olvides darle me gusta a este video. Y suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.